¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a las noticias peculiares. Te saluda Manolo Álvarez Barroso y arrancamos con la información. En Río de Janeiro, en Brasil, fue creado el castillo de arena más grande de la historia. La idea le surgió a una empresa de maquinaria para la construcción, quien seleccionó a un grupo de seis artistas mundialmente reconocidos por su habilidad para crear castillos de arena de dimensiones impresionantes, quienes trabajaron con seis conductores de grandes máquinas y necesitaron 20 camiones llenos de arena y fue así como lograron construir esta obra de 12.59 metros de alto, algo relativo a un edificio de cuatro pisos. En la prefectura de Yamanashi, cerca del monte Fuji, en Japón, se encuentra el Museo de la Fruta, el cual su construcción fue finalizada en 1997 y consta de tres edificios en forma de concha, los cuales simbolizan la espiritualidad, la inteligencia y la lujuria. En el museo, se aprende de una manera divertida e interesante sobre la importancia de la coexistencia de las criaturas y las plantas en el mundo, y al mismo tiempo, se aprecia la belleza natural de la fruta, tanto en la sala de exposiciones como en el invernadero. ¿Te imaginas que en lugar de tomar una taza de café, este lo puedas rociar en tu piel? Pues este invento ya fue creado. Se trata de un spray que contiene los beneficios del café, el cual se esparce sobre la piel. Lo único que tienes que hacer es rociarlo de cuatro a seis veces sobre tu cuello o muñecas y listo. El producto no es tóxico y contiene agua, cafeína y tirosina, un aminoácido de origen natural. Los janguros se ubican en Australia, Tasmania y Nueva Guinea. Las hembras tienen una bolsa incubadora. Estos son animales que pueden llegar a medir hasta tres metros de longitud y andan a saltos, y la disposición de sus patas y cola les permite alcanzar increíbles velocidades. Se suelen reunir en rebaños de 30 a 50 individuos y durante el día descansan, y al atardecer o por la noche salen a buscar comida. Estos son animales tímidos, pero si se sienten amenazados, cambian de carácter y utilizan la uña corva y muy afilada de sus patas posteriores con la que pueden causar terribles heridas. Nuestra piel puede llegar a tener quemaduras por estar expuesta a altas temperaturas. También puede lucir seca o grasosa. La recomendación es que si quieres lucir una piel joven, déjese el cigarro, ya que este hace que la piel envejezca con más rapidez. Otra de las cosas que puedes hacer es beber ocho vasos de agua al día, esto para mantenerte hidratado, y si estás expuesto a los rayos del sol, aplica sobre tu piel bloqueador solar. Si luces piel grasosa, reemplaza las grasas insaturadas con tu dieta con grasas saludables que se encuentran en alimentos como nueces, semillas y aguacate. Hasta aquí la información, se despide de ustedes Manolo Álvarez Barroso y nos vemos hasta la próxima, aquí en las noticias peculiares.